Representan al Perú en la categoría de lucha olímpica. Ayer caminaban por las calles de Villa El Salvador con el uniforme de su selección, pero los delincuentes no respetaron ni los colores nacionales. Nos cruza un station bound color amarillo, en lo cual bajan cuatro personas, dos con arma de fuego y una con cuchillo, y lamentablemente yo me tuve que interponer ante los asaltantes para que solo se lleven mis pertenencias. En el grupo habían dos menores de edad, iban a pedir auspicios a un canal de televisión local para representarnos en competencias internacionales. Al llegar a la avenida María Elena Moyano, los delincuentes descendieron de un station bound. A mí me apuntan aquí, aquí en el cuello, me dio un susto tremendo. Desde la station bajaron y nos rebuscaron todos, pero el profesor se puso en medio de nosotros y dejó que le robaran a él nada más. Íbamos con cuatro chicos para que puedan conseguirse pasajes de apoyo para uno que era para Argentina y los otros chicos pues ver la manera de que ellos sean costeados. Aunque le robaron su teléfono, celular y dinero en efectivo, el entrenador Raúl Sobrado tomó la mejor opción para proteger a sus alumnos. Yo me tuve que interponer ante los asaltantes para que solo se lleven mis pertenencias. ¿Qué indicaban estos sujetos en el momento en que se les cruzan? No, que tenemos todo lo que tenemos, que tenemos todo lo que tenemos y ese rato no pusimos resistencia. Bueno, no reaccionamos en ese momento porque, como le dije, de repente la lucha libre no solamente nos capacita para tener un arte de defensa personal, sino también para saber en qué momento actuar. Y ellos estaban con arma de fuego y tampoco somos superhéroes. Pero hirieron a su hermano en el hombro con objeto punso cortante. Justamente estábamos con los menores, intentó protegerlo y por poner un poco resistencia a él, como no tiene la disciplina, él no practica lucha. Es la tercera vez en que deportistas de esta selección son víctimas de los delincuentes en Villa El Salvador. El año pasado el campeón de lucha olímpica, Adrián Ayaukán, quedó grave tras ser baleado durante un robo.